Caballosolú te presenta cómo hace una infestación papibral en un caso de una lleva con una conjuntivitis bien severa que no ha respondido solamente al método parenteral de antibiótico. Entonces tenemos una aguja, tenemos aquí la medenjoiner, asómate para que veas, asómate, suelta eso, suelta eso. Tenemos aquí la conjuntiva, metemos la aguja, es un procedimiento bastante delicado, hay que tener un sumo cuidado. Levantamos el párpado superior y metemos el antibiótico en el párpado superior. Aquí hemos hecho ya una infestación papibral. Estas son las cosas que te enseña Caballosolú.